Ahora, básico. Siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, diez, seis, siete, ocho. Con uno, sí. Tienes un año y ya se comienza, si no quieres saber, no te podré. Dime que estás sola, que nadie te ve como yo, Dime que no pasen las horas, si somos los dos, Mejor que si contigo te vas, se reconoce o vas a despertar, Y si te enamoras de ti, me enamoro de ti. De ti, de ti, de ti. La batería, todo se fue el momento de que existí, Como perdido el tiempo y gracias a ti volver a encontrar, Te olvidamos para cantar, no sé, te volverás a educar, Dime que estás sola, que nadie te ve como yo, Dime que no pasen las horas, si somos los dos, Mejor que si contigo te vas, se reconoce o vas a despertar, Y si te enamoras de ti, me enamoro de ti. De ti, de ti, de ti. Para la noche sigo un viaje con el amanecer, Nunca supe la mano y me pasó contigo, Solo me pasas contigo. Solo había razones para ser feliz, Tengo todo lo que querías gracias a ti, Todo fue gracias a ti, Todo fue gracias a ti. Dime que estás sola, que nadie te ve como yo, De ti, de ti. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos!